al diputado Julio García Serpa, él es vicepresidente de la Comisión Mixta para las Relaciones de Venezuela con el Congreso de Colombia, de la Asamblea Nacional de Venezuela con el Congreso de Colombia, además de ser diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Táchira. Muy buenos días, bienvenido a este espacio. Hola Rosa, bueno, gracias y feliz amanecer de este 5 de enero en el cual instalamos la Asamblea Nacional. Leíamos en la prensa las propuestas que además llegan desde el gran polo patriótico para la renovación de la directiva con nombres como los del año pasado para presidente el diputado y actual presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez y también Iris Varela como primera vicepresidenta. Quería sus comentarios previos a esta instalación, diputado. Bueno, ayer tuvimos reunión con el presidente del Bloque de la Patria, se tomó la decisión en consenso de mantener al presidente Jorge Rodríguez como presidente de la Asamblea Nacional, la primera vicepresidenta en este caso Iris Varela y bueno, una alternancia entre los partidos del polo patriótico quienes han venido ocupando la segunda vicepresidencia y en este caso lo asume una muy buena joven militante del Partido Somos Venezuela que además es la coordinadora nacional del Partido Somos Venezuela, Vanessa Montero, va a ser quien ocupe la segunda vicepresidencia, lo cual como joven nos da a nosotros una representación importante dentro del hemiciclo sabiendo que la mayoría y que hay un gran grupo de diputados que somos jóvenes, casi el 60% somos menores de 40 años. Y esta propuesta la llevan hoy a la discusión, en la primera discusión de este año, donde tienen además una mayoría, ¿no? Tenemos nosotros la mayoría absoluta para aprobar esto, sin embargo, bueno, siempre se hace un debate que es parte de la instalación. Con los partidos de oposición, que si bien son minoría, pues también en el marco de los diálogos se ha buscado alguna forma que también podría formar parte de la directiva. Sí, ellos hacen una propuesta generalmente y bueno, se vota. Es un acto que debe hacerse los 5 de enero de cada año y el punto único de la sesión de hoy es la instalación de esta nueva directiva. Que, bueno, la propuesta del gran pueblo patriótico va a ser esa que ya decíamos, Jorge Rodríguez, Iris Varela y Vanessa Montero. Además venían haciendo una revisión respecto a lo que fue el papel de esta nueva Asamblea Nacional y los retos que tienen ahora por delante en este año 2022. ¿Cuál considera usted que es el punto principal que debe trabajar este nuevo periodo la Asamblea Nacional de Venezuela? Fíjate, nosotros hemos trabajado en diferentes puntos. En el tema económico se ha trabajado de alguna forma, ratificación de acuerdos. Casi todas las sesiones entran a un punto que tiene que ver con acuerdos comerciales, con alianzas comerciales que toma el país con otras naciones. Estamos trabajando también el tema judicial con mucha fuerza. En ese caso, pues a mí me ha tocado llevar y formo parte del equipo de la Revolución Judicial dentro de la Asamblea Nacional. Estamos trabajando una profunda revisión de todas las instituciones. En este caso, pues, nos ha venido planteando. Tuvimos una sesión el 30 de enero para aprobar en primera discusión la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Hoy vamos a... Yo pertenezco a la Comisión de Política Interior. Vamos a hacer una revisión de esta norma, de la propuesta que existe. Y bueno, estamos trabajando en ello. ¿Y en qué se traduce esta reducción de magistrados del TSJ? La propuesta viene de la propia entidad, del propio tribunal. El presidente... La iniciativa parte desde el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno. Y bueno, de lo que hemos conocido... ¿Qué se busca con ello? Hoy es que vamos a revisar la propuesta y vamos a empezar a construir luego una amplia consulta que vamos a hacer con los diferentes sectores políticos, sociales, económicos y sobre todo los justiciables, ¿no? Quienes están en el sistema de justicia, tanto adentro como impartiendo justicia como quienes en este caso son privados de libertad, abogados litigantes, ¿no? Bueno, se ha planteado, bueno, para darle mayor funcionalidad al TSJ, según lo que hemos escuchado, una reducción de la cantidad de magistrados, según pude ver, creo que son 20 magistrados, se baja de 5, que hay en cada sala en este momento, a 3 en cada sala y la sala constitucional, que tiene 7 magistrados, va a bajar a 5, lo que daría un número de 20 magistrados, ¿no? Luego de ello, de ser aprobada esta propuesta, que se está llevando a discusión, debe generarse, se genera una vacante, debe generarse un comité de postulaciones para la elección de nuevos magistrados, que es parte de lo que se está llevando en esta propuesta, ¿no? Como el presidente Jorge Rodríguez ha hablado de un nivel de tratar de reinstitucionalizar estos cuerpos, de revisar, porque, bueno, la revolución judicial parte de un clamor popular que había en la calle, que era un estruendo, ¿no? Yo siempre trabajaba el tema de justicia y era uno de quizás los diputados que más se preocupaba por ello y siempre llevaba el tema a la Comisión de Política Interior y, bueno, muchas voces llegaron a la vez y el presidente escuchó y en el Consejo de Estado, que es el máximo órgano asesor y donde confluyen las cabezas de todas las instituciones del Estado, las ramas del poder público, se anunció la revolución del sistema de justicia, ¿no? Y se han venido haciendo desde visitas a centros penitenciarios, cada uno de los centros penitenciarios del país fue visitado por los diputados. Nosotros visitamos también todos los centros de detención preventiva. Y el estado en que se encuentran estos espacios en medio de la pandemia por COVID-19, ¿cuál es el balance? Uno de los principales problemas era que teníamos casi la misma población en centros de detención preventiva, llámese comisaría, subdelegaciones, comandos de la Guardia Nacional, que en los centros penitenciarios. O sea, teníamos casi un sistema penitenciario paralelo. Ok. Entonces, esto, por supuesto, tiene que ver con las dificultades que tiene el sistema de justicia, producto de la guerra económica, de la situación de pocos recursos que hay. Además, la pandemia paralizó casi seis meses todo el sistema de justicia cuando inició la pandemia. Esto hizo, pues, que nosotros, que se retardaran aún más las causas. Ya había un retardo procesal previo. Bueno, esto se incrementó. Y, bueno, la situación ha sido que nosotros fuimos a entrevistar uno por uno, 60 diputados, uno por uno, cada uno de los privados de libertad. Y, bueno, de la mano del Poder Judicial, del Ministerio Público, se le dieron beneficios a quien le correspondía. Y el resto, pues, fueron trasladados a centros penitenciarios. En esta situación, más de 30 mil privados de libertad fueron entrevistados y es parte de las gestiones que ha hecho la Asamblea Nacional en este periodo. Diputado, sobre estas gestiones y lo que se espera para el año 2022, vamos a seguir hablando. Cuando son las 6 y 50 de la mañana, seguimos conversando con el diputado Julio García Cerba. Él es miembro de la Comisión de Política Interior y también él es vicepresidente de la Comisión Mixta para las Relaciones de la Asamblea Nacional de Venezuela con el Congreso de Colombia. Las relaciones entre Venezuela y Colombia, pues, han estado marcadas por grandes diferencias en los últimos años. Los recientes hechos en el Arauca vuelven a generar rencillas y declaraciones de lado y lado de la frontera. Tanto declaraciones del gobierno de Iván Duque, quien acusa a Venezuela, pues, de tener grupos o de apoyar a los grupos irregulares en su territorio. Sus declaraciones, diputado, respecto a este tema. Es parte de una mala costumbre de la cual ha tomado el gobierno colombiano de achacar todos los problemas que tienen a Venezuela. Y también ellos dicen de ese lado que desde Venezuela, pues, también se culpa a Colombia de todos los problemas. No, no, nosotros estamos trabajando de este lado y sí creo que hubo agresiones serias. Colombia permitió en 2019, 23 de febrero de 2019, que un grupo de insurrectos, además armados, entrara y dejó libre su fronteira para que entrara a Venezuela. Eso es una agresión real. Eso pertenece y es causas velas en este caso. Nosotros, y Colombia tiene un conflicto, luego un acuerdo de paz que ha sido saboteado por la gestión de Iván Duque, que ha sido que nuevamente ha revivado tambores de guerra en Colombia, lamentablemente, luego de haber llegado en el gobierno anterior a un acuerdo de paz. Y, bueno, pretenden permanentemente cruzar a Venezuela de los problemas internos que tiene Colombia. Y esos enfrentamientos entre grupos irregulares, bandas criminales, algunos apoyados por el gobierno, nosotros no. Y de este lado, pues nosotros ratificamos nuestra soberanía en decir que nosotros no tenemos nada que ver con ese conflicto, que más bien hemos sido afectados. Hemos refugiado a más de 7 millones de colombianos que han tenido que venir acá, que permanentemente hemos sido agredidos, que hemos sido víctimas de ese conflicto, porque, bueno, somos el aliviadero de alguna forma de ese conflicto y a veces somos muy afectados quienes estamos en la frontera. Diputado, y usted que está justamente en la frontera, usted viene del estado Táchira, fronteriza con Colombia. ¿Qué se puede hacer desde la Asamblea Nacional? Vemos este conflicto en Colombia, tiene más de 50 años, pero en Venezuela cada día nos llegan acá denuncias de grupos irregulares que también operan en estas zonas, en el Zulia, en el Táchira, en el estado Apure. Es decir, desde la Asamblea Nacional, la Comisión de Política Interior, ¿qué se puede hacer para garantizar la seguridad de la población venezolana? Bueno, nosotros estuvimos presentes en una comisión especial mixta de la Asamblea Nacional cuando hubo el conflicto en Apure el año pasado y hemos estado de alguna forma vigilantes de ello. Yo creo que hay una necesidad de legislar una ley completa de fronteras, una ley orgánica de fronteras en la cual regule, porque nosotros tenemos debilidades en ese tema. Nuestras fronteras no están blindadas desde el punto de vista legal, establecer reglas claras en todo lo que tiene que ver con el tema migratorio, con el tema de soberanía, con el tema de los recursos que existen en las zonas fronterizas. Y es una propuesta que está llevándose desde la Comisión de Defensa y Soberanía. Ahora bien, en el medio de esos acuerdos o esas reuniones, esa comisión que debía llevarse por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela con el Congreso de Colombia, ¿cómo pueden caminar o cómo pueden marchar en el panorama que tenemos en la actualidad? Bueno, fíjate, nosotros, eso empieza porque desde la frontera colombo-venezolana se han hecho grandes presiones de ambos lados. El gobierno venezolano ha tomado la decisión de abrir comercialmente la frontera, ya el paso peatonal está abierto, pero bueno, Colombia insiste en no regularizar las situaciones. Además que, debo decir que lo que está encerrado a veces son los puentes, pero esa relación que siempre ha existido entre Venezuela y Colombia, esos ciudadanos que son binacionales, la mayoría de quienes viven en frontera son ciudadanos que tienen ambas nacionalidades. Y siempre va a haber una comunicación, siempre va a haber un intercambio comercial, estén abiertos o no los canales regulares. Y que la afectación comercial afecta a ambas naciones. Regularizar lo que es un hecho, que es que podamos nosotros avanzar con el gobierno colombiano, en este caso el Senado, de una demostración de querer abrir la frontera, de regularizar las situaciones, una decisión casi unánime que toma el Senado y desde Venezuela nosotros hemos creado una comisión para el entendimiento con ellos. Las conversaciones han sido muy frías, recordemos que el presidente del Senado luego de dar aquellas declaraciones tan duras luego tuvo que recoger, me imagino que parte de los intereses que hay para que esto no suceda, están ahí. Venezuela y Colombia ya hemos llegado a un intercambio comercial de 8 mil millones de dólares en un año, eso es importante, no es poca cosa. En medio del conflicto y de las declaraciones políticas del lado de lado. Bueno, cuando estábamos en el 2008, 2009, 2010 llegamos a esos niveles. Pero aún en este caso, no, son muy tibias, llegamos a 700 millones de dólares el año pasado, de 8 mil a 700, y la población fronteriza, sobre todo el norte de Santander, está muy deprimida porque ellos dependen en gran parte de lo que tiene que ver con el comercio con Venezuela. Claro, el área de Cúcuta, la ciudad de Cúcuta. Vamos ahora a realizar algunas de las preguntas que tiene nuestra audiencia, ustedes están allí en casa participando con la etiqueta primera página, y nuestro compañero Seir Contreras está listo para leerlas. Sí, Rosa, buenos días al diputado Julio García y a la audiencia que se va incorporando al programa. Hay varios comentarios y preguntas por parte de los televidentes. Voy a pedirle, diputado, por favor, en esta parte respuestas un poco más cortas para poder leer varios comentarios. Voy a comenzar específicamente con José Gregorio, con el usuario José Ugas. Dice, buenos días, le pregunta al diputado, ¿por qué el presidente se le da permiso a todo lo que diga y nunca se le prohíbe nada? ¿Será porque saben más que los diputados, dice el usuario? Bueno, nosotros somos un equipo, somos el equipo del presidente de la Asamblea Nacional, el equipo de la Revolución, y trabajamos en unidad monolítica. Y no es que se le dé permiso a todo lo que diga. Repito, trabajamos como equipo, nos apoyamos, y además es un deber la corresponsabilidad entre los poderes. Manuel Salinas escribe, diputado, ¿por qué razón no se procede en contra de Juan Guaidó y su G4 por violar flagrantemente la Constitución, ya que el artículo 25 dice que todo acto contra la misma son nulos? Bueno, el presidente lo decía ayer nuevamente en la reunión, esperamos que los operadores de justicia, en este caso que se está haciendo una revisión de todo el sistema, actúen contra quienes han saqueado la nación. Vemos recientemente como en este gobierno de fantasía acaban de renovar por un año más al gobierno interino, a esa Asamblea Nacional, que es una fantasía, y lo único que no es fantasía es en el manejo de grandes millones de dólares que pertenecen a todos los venezolanos que manejan discrecionalmente. Goro Zamora dice, saludos, primera página, hoy se le dará cumplimiento al artículo 219 de la Constitución. Pregunto, cuando se habla de reinstitucionalizar los poderes del Estado, ¿por qué se dice? Agradecemos en el marco de la Constitución, explique sobre eso. Bueno, ha sido parte de lo que hemos visto nosotros, hay cosas que no están funcionando bien en el sistema de justicia, es necesario revisar, yo siempre he hablado, por ejemplo, y además es un mandato constitucional, que se imponga la carrera judicial, que todos los jueces que están y que imparten justicia sean producto de un concurso y además tengan la estabilidad suficiente para ellos decidir con autonomía e independencia. Es parte de eso, de deudas que hay constitucionales, mora legislativa, mora desde el punto de vista en actuación de lo que debe ser el poder judicial del sistema de justicia. Bolívar de Ibiza escribe, ustedes los del PSU es tan claros que son mayoría en la Asamblea Nacional, pero a nivel de la población electoral son minoría en la intención de voto a favor del PSU después de las elecciones del 21 de noviembre de 2021, ¿usted cómo discrepa lo dicho? Bueno, los resultados están ahí, ganamos 18 gobernaciones, bueno, ahorita tendremos el número 19, en este caso el domingo, Dios mediante, la mayoría, el apoyo popular se define por quienes voten y obtengan más escaños, en este caso nosotros obtuvimos la mayoría de las gobernaciones y las alcaldías a nivel nacional. Bien, agradecemos las preguntas y los comentarios que nos hace llegar nuestra audiencia. Diputado, ya para finalizar, nos queda muy poco tiempo, pero el año 2021 también, además del tema fronterizo en materia de seguridad, pues también estuvo marcado por la presencia de bandas delictivas en la ciudad de Caracas, específicamente en la cota 905. En este sentido, ¿cuáles son los retos para garantizar la seguridad de la ciudadanía en este año 2022? Bueno, fíjate, yo creo que eso es uno de los avances que hemos tenido, uno de los mejores avances que hemos tenido en los últimos años, y por supuesto estos grupos irregulares han sido de alguna manera sofocados, vemos como en este caso el grupo que estaba en la cota 905 fue neutralizado, había un grupo que estaba en el estado Sucre, Maloni, Y recientemente en el estado Monagas. En Monagas, hemos avanzado muchísimo en ello, yo creo que la sensación de seguridad que se siente, y eso lo dice mucha gente, aquí en Caracas, en el mismo San Cristóbal, que es donde te puedo decir que son ciudades donde yo habito, por donde estoy permanentemente, se siente en realidad, y ha sido uno de los grandes avances que creo que hemos tenido en los últimos años, que uno pueda estar más tranquilo en la calle, que pueda sacar el teléfono en la calle, y en ese plan de revisión y rectificación para reimpulsar, ¿dónde sienten ustedes que han quizá fallado o ese punto débil que deben mejorar? En materia de política interior y de seguridad. De seguridad, bueno, fíjate, yo creo que tiene que ver más con el tema de las sanciones, realmente que se castigue a quien cometa un delito, que no haya impunidad por quien tiene recursos, que no se conviertan las cárceles en depósitos de pobres, porque la característica que uno ve en esos jóvenes que están presos, son jóvenes, de tez morena, de escasos recursos, de barriadas populares, es difícil encontrarse un catirito así como seguir en un centro preventivo, entonces eso nosotros tenemos que revisarlo, creo que ahí hay que profundizar, porque muchas veces criminalizamos la pobreza, y son en definitiva los pobres los únicos que pagan ante la justicia, hay igualdad, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, y debemos responder por cada uno de nuestros actos. Diputado, debemos irnos a una pausa, corte obligatorio a esta hora de la mañana, gracias por estar con nosotros. Gracias.